ok se le ocurrió algo a mary quiere hacer este aparecer un arbolito de navidad en la pared quiere hacer un pino de navidad sin pino aquí donde está este árbol que supuestamente íbamos a decorar este como nuestro pino de navidad árbol de navidad pero dice que al último no así que vamos a no sabemos si ponerlo ahí o ponerlo aquí bueno mientras tanto ahorita vamos a tener que irnos a la tienda a comprar lo que necesitamos aunque ahorita vamos camino a comprar unas cosas para el arbolito de navidad ya es tarde, son las 10 de la noche pero todavía vamos a ver si podemos hacer el arbolito de navidad pues dijiste es una, es una tradición navideña es un intento de hacer un árbol en una pared no, si va a ser un arbolito vamos a ver como lo vamos a hacer va a quedar bien bonito yo sé, yo sé ok estamos en la tienda ahorita tenemos uno de estos dos, tres dos, tres tenemos este que es como un pino pero yo creo que es como un gorro así ok muchas cosas que agarra que puede comprar esferitas lo mejor es que son de plástico no son de vidrio ahí tenemos una y esa otra? y una de estas 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 a ver que nos encontramos no sabemos que poner en la punta si poner una estrella como esta o como esta o como estas de hecho estas están padres las otras a la brillantina por verdad esta? no se tu ok esto y te tenemos eso esta Mary y no sabe que mas agarrar ok ahí llegamos te apuesto que la tele esta prendida otra vez esa tele se sigue prendiendo y no se porque bueno así que ahí vamos a poner el árbol tal vez no estoy seguro junto con los angelitos o allá donde esta la el árbol habiamos comprado liquido para limpiar la pecera está bien fácil bueno aquí están las cosas que compramos y y manos a la obra a ver que a ver que sale ok entonces lo que vamos a hacer con esto ok con eso vamos a tratar de hacer un pino en esta pared para eso vamos a estar a push ends no 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 La pirámide La pirámide Envatern Envatern Alvaro El segundo que tienen que saber antes de empezar esto El segundo que tienen que saber antes de empezar El segundo que tienen que saber antes de empezar ¿Quieren ver a los padres? ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.